¿Cuál les gusta más? A mí me gusta más el... A mí me gusta más el cortadito Este Con el este cortito, ¿no? ¿Qué quieres? Es que siento que... ¿Jolgamos juntos? ¿Eso es lo que quieres? Exacto Es un camarita ¿Eh? ¿No es camarita? Es camarita, es un video Ah, ¿ya estamos saliendo juntos? Sí Ah, yo pensé que era una foto No Bueno, hola Es que va a apagar la foto Bueno Entonces Tanona Pues no sé cuál es All right ¡Gracias! 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 ¡Gracias!